A Santa Teresa le costó trabajo entrar en Sevilla. La mentalidad castellana de la Santa de Ávila chocó al principio con la forma de ser de los sevillanos, que por lo visto no es cosa nueva, mostraron una cierta reticencia ante los cambios y no le pusieron fácil la reforma carmelita y las nuevas fundaciones. El tesón especial de la Santa y la auténtica faz de los sevillanos, que nada tiene que ver con las primeras impresiones, consiguieron que la huella de Santa Teresa quedara para siempre unida a la geografía de Sevilla y su provincia. Hermanados en la Federación Virgen del Carmen, se encuentran 14 conventos repartidos por Andalucía, Extremadura y Tánger, con la idea de vivir la unión espiritual y la ayuda fraterna entre las distintas comunidades. De todos ellos, desde la fundación de Beas de Segura en Jaén, la primera hecha por la propia Santa Teresa en Andalucía, el de más reciente fundación es el de San José, situado en la pujante y activa población de Dos Hermanas. Fue en agosto de 1956 cuando el cardenal Bueno Monreal autorizó su fundación, que se convertía así en el cuarto convento de Carmelitas Descalza del Archidiócesis de Sevilla. Se hacía así realidad la idea de doña Concepción Romero Díaz del Arco, condesa de Santa Teresa, que tras enviudar ingresó en las Teresas de Sevilla, sin perder nunca de vista la idea de esta nueva fundación en una finca de su propiedad. No le fue fácil, como decimos, a la Santa de Ávila fundar en Sevilla. Su temperamento fuerte y su mentalidad castellana le hicieron chocar con una ciudad que en el siglo XVI estaba considerada como la urbe más importante de Europa. La nueva Roma triunfante, en ánimo y grandeza, como la definió Cervantes. La gran Babilonia de España, según Góngora. Esta Sevilla aparentemente imposible, como la definió el profesor Piñero, se convirtió en una ciudad que conservará para siempre la huella de Santa Teresa. El convento de San José del Carmen está situado en pleno corazón del barrio de Santa Cruz, en clave turístico de la ciudad. Nada más traspasar su puerta y acceder al compás, uno queda imbuido de la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Tan solo una puerta separa dos mundos tan distintos, el del bullicio y el mercantilismo más tópico, y el de la espiritualidad y la contemplación. Junto al torno, una cruz de grandes dimensiones llama nuestra atención, y una placa nos recuerda que fue colocada en ese mismo lugar por San Juan de la Cruz, allá por 1588. Santa Teresa pretendía que sus comunidades fueran como una familia, y para ello no quería que fueran un número elevado de monjas. Se estableció primero un límite de 13, que después, debido a las necesidades, se amplió a 21. A partir de ahí, recomendaba intentar una nueva fundación. La comunidad actual de las Teresa, como cariñosamente son conocidas en Sevilla, está integrada por 17 monjas, 14 españolas, una argentina, una italiana y una japonesa. Cuando uno se acerca a ellas, lo primero que llama la atención es la edad joven de muchas de sus integrantes, y la felicidad que expresan sus rostros. Dentro de las labores, se encuadernan libros, siendo muy valoradas sus encuadernaciones artísticas. También hacen bordados ornamentos litúrgicos, así como ajuares, toallas, mantelerías y otros enseres. Los encargos se pueden concertar a través del torno al que se accede por la calle que lleva el nombre de la santa. Si a la santa Andariega le ocupó más tiempo fundamental en fundar en Sevilla, no hay duda de que sus raíces fueron profundas y permanecen sus huellas totalmente vivas. En las Teresa se conserva el único retrato que se hizo a la santa en vida, obra de Fray Juan de la Miseria, también el manuscrito hológrafo de las moradas, la capa que portaba en el momento de su muerte en Alba de Tormes, un tambor usado por ella en las recreaciones y, sobre todo, una comunidad llena de vida interior que día a día nos demuestra que la Sevilla de Santa Teresa sí es posible y permanece desde hace siglos.